esto es peluches show tv hola peluchones cómo están bienvenidos a mi canal peluches show tv para hoy peluches les tengo un comunicado no y pongo la foto de mar rendón ella no tiene que ver nada en este asunto pero sí de algunas personas que se hacen llamar sus fans les digo así que se hacen llamar sus fans porque no creo que los fanáticos de mar rendón sean odiadores no si no son fanáticos no si los fans que hacen apoyan apoyan y no tiran piedras y no tiran pues caca se podría decir y perdón la palabra y no por no decir otra palabra y no generan odio entre las personas que en algún momento pues han apoyado más rendón no yo me refiero a lo siguiente y quiero ser bien explícito con este tema porque ustedes que me conocen desde que yo empecé a hablar de mar no siempre habló de mar rendón y siempre hablaba de diferentes artistas sea andreina bravo daya nara he hablado de andrece también no el mexicano he hablado de la leona de honduras cecia sainz no y para todo he hablado de angie flores también de honduras y he hablado de diferentes artistas cierto ustedes saben porque han visto mi canal por ahí han visto alguna nota no y normal no nosotros siempre hemos dicho perdón que somos una página un canal de farando no un canal de espectáculos no que apoyamos cierto apoyamos si no generamos odio si tenemos que dar una crítica la damos y si no tenemos que decir nada al respecto nos callamos no pero alguien no dentro de este colectivo de esta página de fans de más rendón ojo y quiero aclarar esto que no estoy diciendo a todos los fans que están dentro de este de este fanpage de facebook no estoy hablando netamente de la persona odiadora y lo digo de esa forma que escribe este mensaje y no entendemos hasta ahorita yo sí entendí les voy a explicar cuál es la motivación de esta persona para referirse a este canal no como cualquier cosa prácticamente no se lo voy a leer y vamos a leerlo juntos les parece peluches vamos a leerlo juntos vamos a comentar los juntos que quede claro de que yo no estoy en contra del colectivo de acá que quede claro ello no estoy en contra de la persona que ha escrito esto acá y que detrás pues de este mensaje no da la cara no me dice su nombre ni apellido no tampoco yo lo voy a hacer nada simplemente creo que si alguien es varoncito lo dice frente a frente no y salen en mujercita también te lo dice no no tira la piedra y esconde la mano no así que yo siendo bien explícito y siendo bien sincero como siempre le he dicho voy a leer este mensaje paso a paso para que ustedes lo puedan entender ok dice mensaje pone apoyemos empieza no y esto está perfecto yo de acá he apoyado diferentes también personas que apoyan a lo a a más rendón no está esperando la tv ecuador también que es una página de espectáculos y también lo conozco no y ha hablado muy bien yo no tengo problemas yo tengo mi trabajo peluches ustedes no crean que yo vivo de youtube yo tengo mi trabajo trabajo un medio de comunicación muy importante aquí en mi país no y me dedico a esto porque me gusta porque aprendí a trabajar en youtube porque me quedo hasta la madrugada a veces trabajando porque quiero salir adelante con ello con mi canal así que ustedes o la persona ustedes no la persona que ha escrito eso no sabe absolutamente nada pero si las personas que están suscritos a este canal no saben las cosas que han pasado también no y los que me siguen de tiempo no que estuve pues es casi cerrado mi canal cerca de 23 meses por un problema con youtube y tuve que reestructurar absolutamente todo no por qué motivo no para yo salir frente a la pantalla y poder hablar no y siempre hemos apoyado más rendón hemos apoyado diferentes artistas de ecuador de honduras de perú de diferentes lados pero este odiador o odiadora yo lo llamo así no lo voy a decir por su nombre porque tampoco lo conozco y tampoco le he dicho pone no en este grupo pues obviamente donde son fanáticos de de más rendón no y ojo quiero aclarar que ella no tiene nada que ver con este tema pone mensaje apoyemos al mejor youtuber marciano que apoya mucho más rendón desde que estaba en la academia ok tiene su youtube preferido y está bien me encanta bien pero ahí no va el tema sigan en youtube dice y ahora está en tik tok firme cámara tv no y está bien quien tenga su canal ahora vamos a ver de quién es el canal si es de la persona que ha escrito es de un primo de su novia de su enamorado no que le está apoyando por ahí pero está bien tiene derecho no pero este no es el tema el tema es el siguiente él sí merece tener miles miles de seguidores él sí es marciano perfecto en el fan de mar no se considera un marciano también yo en algún momento lo dije también que me considero un marciano no porque el apoyo porque apoyo bastante amar porque me gusta cómo canta porque me gusta cómo se viste porque me gusta como ella ha crecido artísticamente también soy fanático de otros artistas porque me encanta a mí la música ok me encanta me fascina la música la música es parte de mi vida desde los 11 años de edad y me encanta cuando veo un artista joven crecer por eso me encanta y por eso me considero fan de alguna persona el hecho de que sean fans fans de una persona no quiere decir que mi canal va a estar hablando 100% de mar rendón no ahí si se equivoca esta persona porque yo tengo derecho de mandarle mensaje a quien yo quiera si me entiende y tengo derecho a apoyar a quien yo quiera pero la forma es la forma peluches no la forma en cómo acá me involucra esta persona no está bien no es para nada correcta y espero que ustedes puedan entenderlo también dice él se merece tener miles de seguidores él sí es marciano perfecto es el único youtuber desinteresado y tú cómo sabes yo he tenido vídeos de mar y les digo peluches con 100 vistas y el hecho de que he tenido en un vídeo con 100 vistas no quiere decir que he dejado hablar mal siempre lo he hecho a veces sin ganar dinero con un vídeo x he seguido hablando de la persona yo le digo tengo mi trabajo no les puedo decir en dónde exactamente le dije un medio grande acá en perú pero no le puse dónde exactamente pero dice no es el único youtuber desinteresado dice no no como otros que sólo buscan tener seguidores ustedes saben por cuántos vídeos yo que subo de mar rendón se suscribe fans de mar rendón no lo pueden decir yo siempre en todos mis vídeos digo los invito a suscribirse a mi canal no los obligo los invito o no los condiciono no les digo si ustedes no se suscriben no voy a seguir hablando de mar yo en algún momento les he dicho eso nunca yo siempre les he dicho les invito a suscribirse a mi canal no para que puedan ver más contenido como este pero nunca le he puesto la condición de que si ustedes no se suscriben no no voy a hablar más de mar rendón pero bueno dice no como otros que sólo buscan tener seguidores pero son fanáticos de otras cantantes se pone un león si tocas y si son fanáticos yo soy fanático también de cesia sáenz se lo puedo decir me gusta como canta me gusta como interpreta no también le apoyaba bastante y no me voy a cansar de apoyar a los artistas en general y meten más artistas que también lo voy a poner acá claro que es bueno que más personas apoyan mar rendón hay como que ya se limpia las manos como ponce pelato no en subir contenidos para más personas para que más personas las puedan conocer pero que no nos vendan dice o no nos engañen a los seguidores de mar que traten de disimular que lloran en una reacción de mar todo mi contenido es espontáneo todo mi contenido es espontáneo ya no pueden decir que yo pues esto hago algo por tener seguidores entiende todo mi contenido es espontáneo y reaccionó así porque una vez más le digo a mí me encanta la música me apasiona la música yo soy músico de los 11 años y para los que son músicos y ustedes fans de mar rendón que están viendo este vídeo y que algunos pueden ser músicos saben que son más sensibles al oír una canción que les agrada también porque porque yo antes de hablar en un vídeo hago la comparación con el vídeo que ha pasado y me conmueve lo hice con la canción de Shakira también que tuvo bastantes resultados y que me van a decir que también lloré no por esto por favor esta persona que escrito no sabe absolutamente nada para que no vean o no regalen los seguidores de mar dice que traten de disimular que lloran en una reacción de mar y sólo para tener mayor vista te equivocas hay vídeos de 600 vistas de mar de 500 vistas de mar de 400 de vistas de 300 vistas y sigo hablando de ella claro que están en su derecho de subir lo que desea de cualquier artista famoso en su canal pero que no nos pero que no tengan doble moral dice está este individuo esta persona no esta chica no sé quién escrito no mira quien tiene doble moral creo que es usted porque no sale no pone su nombre no tira la piedra y esconde la mano no puedes hablar así de esa manera estoy seguro de que muchos fans que me siguen de mar rendón aquí que han visto mis vídeos saben no me conocen en persona pero saben pues la calidad de contenido que doy así que esto de doble moral bueno en la discreción de los mensajes les comparto una captura de la prueba dice una prueba no horror una prueba me voy a meter el preso no una prueba dice de la persona que les habla así que no se crean de todo lo que les dice pero ahora ya son bien marcianos dice muchos sólo buscan estrategias por interés de aumentar las vistas sus seguidores más son fans de ave no y andreina bravos a vez andreina bravos y también soy fan de andreina bravo y siempre apoyado también desde que estaba en el poder del amor y mucho antes de que hablara de mar rendón de la libra de honduras porque empecé con ella en la academia no sigamos al que en verdad se merece seguirlo y apoyarlo este de sigamos es que hay algo detrás no o se verá el dueño de este esta página de youtube que ha escrito esto pues para tirar barro a otros no y acá ponen obviamente el videíto por acá está el mensajito que no se lee muy bien vamos acá está no sé si lo ven grande acá está no hay una foto de de cesia sáenz acá no acá cesia sáenz seguir y yo le pongo qué guapa leona soy así ustedes no pueden cambiar ustedes no perdónenme esta persona no puede cambiar de cómo soy yo yo puedo escribir a quien se me dé la gana yo no estoy condicionado a no hacerlo a mí no me contrató una artista para solamente hablar de ella o de él yo puedo escribir a quien sea si me entiende hay que equilibrar las cosas fanáticos y odiadores yo les pongo acá y ustedes escriban en los comentarios ustedes que son fanáticos o odiadores se comparan a esta persona o no se comparan a esta persona saquen sus conclusiones ustedes pero si es que guapo leona le pongo no y y está bien perfecto y lo seguiré poniendo y no me sale su nombre porque le te quitaría también y ahora yo digo que hace esta persona que se considera fanática o fanático de mar rendón que hace en la página de cesia sáenz para qué entra porque entra que le interesa saber de ella si es solamente fanática de mar o también quiere ser fanática de la leona o tiene su otro yo o es doble moral entonces que hacía saber no responde pues no si puedes que hacías en la página de la leona si a ti no te interesa su contenido de ella tirando la mala tirando barro tirando piedra siendo un tóxico o tóxica siendo un odiador o odiadora ahí está ahí está ahí está pues peluches ahí está la respuesta no yo le pongo también perdón en la derecha espero que puedas poner tu nombre para ver qué tipo de persona eres que incentiva el odio dice así te hace llamar fan fan de mar te dejo claro yo tengo derecho a escribir a quien desee quién eres tú para prohibirme eso no le pongo y me responde no es odio ni nada dice está bien que subas de lo que ya menciona yo sabía ver yo salía se supone que dijo ver tus reacciones de mar pero desde que me pasaron esta captura dejé de seguirte guau qué pena me da voy a llorar porque me dejaste de seguir pero se me cae el mundo se me derriba el mundo sabes que peluches hasta acá más vivo vivo hasta acá nomás porque esta persona me dejó de seguir qué pena sinceramente no qué pena qué pena pero bueno hay de todo en ese mundo y si no él quiere ver el que quiere ver mis vídeos le pongo los ve el que no quiere no los ve los seguidores se suscriben porque me conocen y porque reconoce mi trabajo cuál es la motivación tuya para escribir todo este texto tirar la mala y le pongo esta es la última vez que responderé ni que pone esta persona feliz o tv dice desde él sobre el texto es porque no queremos que vuelva a suceder con lo mismo que pasó con ese youtube interesado juan mí miren y pone otra cosa más que no se puede leer acá no pero a mí sinceramente lo que le pasó al otro youtuber o no lo que hable otro me tiene sin cuidado yo siempre me concentrado en lo mismo a mí no tienen por qué compararme cada uno es único en su especie y yo soy único en mi especie desde perú siempre he trabajado desde muy joven he salido adelante estoy empezando con youtube he empezado con youtube hace aproximadamente año y medio voy a abrir otro canal de youtube también estoy abriendo el canal de mi hija también en youtube ya que ya tiene si no me equivoco desde diciembre ya siete meses con 700 suscriptores subiendo de a pocos he tenido conversación directa con mar le expresaba mi cariño mi gratitud no y mi cariño también pues desde aquí desde perú he hablado también con su mano que es la representante de ella o bueno no sé si lo sigue siendo creo que sony lo es ahora y hablar con ella en me atienden muy bien he recibido una invitación para ir a ecuador pero por motivo laboral no he podido ir muchas cosas que no sabe esta persona pero sigue poniendo acá abajo no dice aquí le comparte el canal del mejor youtuber no guau está bien que sea el mejor es un mister vice ecuatoriano no es de firme cámara para mí que tienen que ver algo no es un mariachi o eso no sé pues su pareja o es el mismo o ella misma que está hablando y está bien está bien no está bien quiere ganar sus centavos está bien no tengo problema yo seguiré hablando de mar si ustedes me lo permiten así que todo la cajita de comentarios es todo de ustedes yo yo como le digo seguiré hablando de ella reaccionaría a ella pero quiero que me digan ustedes también opinen sobre ese tema que piensan del canal de mi canal peluche show tv a por todo el tiempo que lo he visto ya un año un año hablando de marrendo y si te quieres de suscribir por ese tema o te afectado adelante no tengo problema no más bien está bien son las decisiones de ustedes y no tenemos por qué poner presión de nada al que le gusta mi contenido le gusta y al que no bien siempre he dicho hay que tirar la buena nunca la mala y esta es la frase de andreina bravo que también es ecuatoriana y este personaje habla de ella tienen que apoyarse para todos ahí bye bye peluches esto es peluches show tv